Música Me llamo Carlos Urbano, soy pintor y vivo en San Fernando de Apure. Yo creo que la pintura es más que todo una experiencia sensibilista. Por lo general utilizo óleo y ahorita estoy jugando con el acrílico. Utilizo mucho lo que es la pata femenina, las flores, y siempre le pongo de fondo el llano. Hay mucha gente que dice que la obra mía es como muy triste, o sea, como las mujeres tienen la cara como una sonrisa triste. Yo creo que no, depende del estado de ánimo de cada quien. El artista siempre sigue siendo artista, durante toda la vida el artista es artista, a veces querido, a veces no querido. El artista ama su trabajo. Y yo por ejemplo, a mí me gusta el mío.